Música ¿Puedo echar a mi aliviar el lado de la gimnasia? Ah, la habitación Vamos a ver Sombrero con los míos La habitación principal Con su chimenea Con su chimenea Ay, Dios mío Ven y meto Ven y meto Y arriba unos sport light Muy interesante Y más motura ¿Cuántas moturas tendrá Pedro, chico? Debe... 15, 18, 20 ¿Verdad? Con su baño Un pequeño baño Un pequeñito, un baño pequeñito Con su jacuzzi Pequeño jacuzzi Un pequeño jacuzzi también Con la vista Ahora la vista La vista Es lo más bravo Porque aquí está el jacuzzi ¿Ok? Lo estamos oyendo ahí Y estamos viendo El Cayambe El volcán Que todavía está un poco anulado Pero ya se va a despejar Antes de irme Y... Si quieres ver otro Otro volcán Desde la... Desde el land de Cusi Está sentado Y... Está viendo el volcán Con su paxi ¡Ja! ¡Nah, guajá! Ahora eso sí Tiene que tener una buena calefacción Porque el frío Que debe esperar aquí Que en todas las casas Tiene doble vidrio Ah, sí, sí Déjame verlo que tiene doble vidrio Pues aquí sí Un... Sencillamente Extraordinario Extraordinario Este es el baño Privado de la habitación principal Incluso Walking Closes Aquí Aquí tenemos una calefacción Esta es eléctrica Sí Si funciona bien Claro, muy bien Esa es una... Cada habitación tiene una de las Y suficiente ¿Por qué? ¿Qué son las coches Y las cobijas que tienes? Este es una habitación Que le puede... La habitación de huestres Ah, con su armamento Escopeta calibre 12 Y calibre... Calibre 16 Y 22 22 también tiene Tiene 22 Ajá Aquí vemos a Pedro Es un retrato Un autorretrato Seguro que son esos perros Y un Walking Closes Como le gustaría a mi esposa No podemos pensarlo mucho Porque es poca lucha Pero eso es lo que hay aquí Un Walking Closes ¿Y quién diseñó esta casa? Un arquitecto... Patricio Falcolín ¿Es ecuatoriano? La habitación de las niñas Ajá La habitación de las niñas ¿Cuántas amigas son cuatro? Dos ¿Pero para las amigas? Claro, esta es para las amigas ¿Eh? ¿Es la habitación? Aquí el vacilón El vacilón Con un tema Tequilo ¿Sí? Un potro Como corresponde al cuarto de la niña Y también vemos que tenemos una buena alarma ¿Y eso? ¿Y eso por qué es una alarma? ¿Uno folia? Porque siempre Hay que prevenir Hay que prevenir siempre el alarma Por estas zonas Y los jardines también se ven Un cuidadito todo alrededor Unos pibes Que quizás los vientos supongo Este de aquí es un premio Del quinto concurso regional de cadáveres de paso Guayaquil Cuatro de freno y escuela De ocho años en adelante Esto es el 1 de agosto de 1993 Acá tenemos un premio muy bonito también Que es de... Dice trofeo Compañía de cervezas nacionales El campeón de campeones macho El cual es naranjo Naranjo Es que la acabamos de ver El curso regional de caballos de paso Julio del 1993 Ok Todo su propio clóset tiene su cuarto Con otro clóset Y todo se confió ahí Se perdió ese de la gente Y tenemos esos valores que es muy... Muy interesante porque así... Sí, muy español, muy típico en el campo Muy ecuatoriano, muy español, muy peruano También Muy peruano Muy venezolano también y colombiano Eso se llama... Eso se llama... Paroles decimos nosotros ya Paroles coloniales Coloniales, exactamente Vamos a comer una sopa de papas ¿Qué se dice? El nombre de esa... ¿A cuál es el nombre de ella? El locro El locro, el locro, el locro El locro de papas con queso Ajá Y... Pues vamos... Creo que vamos a comer una... Un pollito con un... Un arroz muy especial Que hace aquí María Y... 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 Una... Un té de coca Un té de coca Para la altura Para... Ahora, ese... Ese té de coca ¿Se consigue en cualquier lado o no? En el Perú Ah, ¿aquí uno lo ven? Sí, no El Pedro se lo trae siempre en el Perú